Hola, soy Marta, soy investigadora en energía solar fotovoltaica y creo que esta fuente de energía tiene un futuro enorme. Tenemos la suerte de vivir en un país con mucho sol y tenemos un potencial grandísimo en los tejados de nuestros edificios. Podemos generar prácticamente toda la energía eléctrica que consumimos a nivel doméstico con fotovoltaica integrada en edificios y tenemos que aprovechar esta oportunidad. Además, en mi caso tenía unos ahorros que no son muchos, pero son mis ahorros y no quería que estuvieran en un banco o en un sitio donde la rentabilidad que me daban es en base a inversiones en cosas con las que no estoy de acuerdo. Entonces, la oportunidad de invertir en algo como Eco, en ser una pequeña parte del tan necesario cambio de modelo energético que tenemos que enfrentar, pues me parecía una oportunidad perfecta y por eso he decidido invertir en Eco.